muy bien vamos a hacer otro fish versus fish en el nivel básico con carlos caliche su primera sesión de juego conmigo intento hacerlas ahí está perfecto para que se ha bugueado esa mierda de gg poker voy a intentar abrir de otra mesa a ver si nos deja calco vain este me suena de algo que hacemos aquí campos como corporates corporates bien fácil el coma fácil de todo el día muy bien vamos a poner las mesas así que carlos las podrá ver lo ves bien no carlos ahora iré poniendo más mesas a la derecha vale estoy registrado me estoy poniendo en espera no me habrá muchas parece ser que al final se quedas abierto bien y hay una mesa que son torrocas estados caídos me voy a sentar hay un montón de estados caídos de aquí siento ocupado tengo una compra automática no sé por qué me hace eso si vemos que nos aburrimos mucho carlos nos vamos a ruido así que tranquilo y qué guapas las nuestras en azules aquí voy a abrir a tres y medio porque es un pescado del que está la bebé tiene pinta pescado vaya aquí abrimos porque el botón es no combativo barcar 2 no nos deja ver los datos del chino tío parece que el chino tiene los datos bugueados pero en las artes estamos abriendo a 3 y a 2,5 con el botón yo no yo no porque no me acordaba que esto no le dico igual también se como el botón no es combativo podemos usar lo que estoy moviendo también de la tarjeta que a veces podemos abrir el rango del botón a 2,5 en botón si es no es combativo así que y puedo abrir a 2,4 en el cat o que no le me cingo tranquilamente sigo teniendo el problema de que está bugueado los datos no sé qué es pero es una mierda vamos a ver si consigo resolverlo parece que sí lo voy a poner aquí arriba estos 5 chicos nos trivetean a 12,5 no tiene ningún sentido sabéis quién son la gente que trivetea a 12,5 gente que ve vídeos de ceros y se cree que es bueno trivetear a 12,5 en Olimi 5 para mí es una cagada pero bueno está bien se puede trivetear sin posición a 12,5 tranquilamente ¿qué hacemos aquí Carlos? ¿qué dice la tabla? la tabla es call hacemos call porque tenemos que proteger nuestro rango de open race y tenemos que tener una frecuencia de calls de vez en cuando creo que es bastante malo esta la voy a poner al otro lado la tendré por ahí no se escucha ruido de gg poker ¿verdad? no hay ruido de la sala ¿lo veis o no? qué tranquilidad ¿eh? sin ruido de la sala fijar si utilizo poco el x3 que no lo tengo ni configurado bueno el amigo Cole Cobain ya me está tocando los cojones todo trivete, todo trivete, todos quizzes y se podría ampliar el rango pero este juego ve muy luz vamos a jugar la estrategia básica ¿eh? Esteban ¿estás por ahí? sí, Santiago aquí no te puedes equivocar ninguna vez ¿eh? mil manos bueno voy a mirar que todo esté bien perfecto, parece que sí qué bien se ven las mesas azules a ver si puedo hacer la mesita un poquito más aquí no me voy a meter en ningún lío ¿eh? vamos a jugar ultra sólidos aquí voy a abrir porque estoy en el cutoff el cutoff no está y el botón tiene pinta de pescado de Hong Kong hace call a ver si ligamos ¿qué hacemos aquí, Carlos? no, tres cuartos, tres cuartos y tres cuartos es un pescado tiene stopper y un kicker decente contra un mono el 10 es un kicker por valor en el tour otra vez tres cuartos y se tira ¿has visto que le hemos sacado tres cuartos en el flop a un pescado? hay que jugar hay que apostar grande contra los fishers, stoppers si tuviéramos Q9 no pero tenemos Q10 y la mano tiene valor contra un fish Esteban, ¿los he escuchado o no? sí, Santi, clarito ¿cuánto se apuesta contra un pescado? ahí en ese flop 75 no, normalmente se apuesta grande bien yo no quiero en la otra mesa tengo dos o tres en la otra pantalla tengo dos o tres mesas si me deja moverlas por si por si una mesa se cierra o algo yo igualmente voy sobrado aquí no de juego sino quiero decir de de comodidad jugando a tantas mesas aquí pagamos vete mirando arriba a la derecha al J7 el caliche que ha abierto su pescado, ¿eh? el otro es una roca ¿qué hacemos en el tour? check, otra vez porque tenemos una mano de de shotgun ¿puede mejorar? sí no no va a mejorar nunca ¿una botica no va a mejorar? no, no puede mejorar por si alguien tiene asdama ya no podemos ganar nunca no nuestra mano no puede es una mano de shotgun que no va a mejorar nunca 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 si está llegando a mí, ¿o qué? No tenemos datos, ahora lo miraremos, ahora pondremos la notita. No, no, no lo has dicho perfecto. Es que joder un poquito de luz, eh. Por cierto, chicos, el wizard me ha hecho un cambio en vuestra estrategia. No limit 25, no limit 50, cuando abrimos KJ off o A10 off, si nos trivetean, no hacemos forma de luz, se hace forward con A10 suited y KJ suited, con KJ off y A10 off se foldea, lo vamos a cambiar, utilizaremos la suited, ya lo aplicaré, de momento no lo cambiamos. Uy, interesante, mano. Interesante. Aquí no voy a continuar porque el no limit 5 aquí no tenemos capacidad de ganar muy a menudo, eso es un botellín pegado, no vamos a vetear nunca el 10, en el turno voy a proteger el 10, no me ha costado nada la mano, ¿vale? No vamos a vetear nunca. ¿Por qué, Kaliche? Porque no veteamos Shogon. ¿Por qué no veteamos Shogon? ¿Qué hacemos en el River? ¿Brucacheamos o no? No. Nos ha salido gratis la mano. T悲 nearme, no, te he oficido que no es posible. AYE Carl Cobain 35 de Ubi Pipe vamos a ver que era toste no me dejarlo ir hermanos bueno básicamente si juego yo la plataforma que jugaba o que juego no tengo nada es un auténtico enfermo el enfermo peruano mirar que datos tiene super agresivo es muy agresivo yo no he dicho que sea malo en un war has dama 3 me hace check raise le vuelvo a subir porque yo tengo toda la mano se valorean y él tiene 2 acordaros del clicky que no lo usáis hola mi amor que haces ahora cuando caemos salimos vale mi reina voy a jugar un ratito con Carlos el pobre solo puede por las noches que hacemos aquí Carlos un tercio no que hacemos Esteban 75 check aunque es un pescado hacemos check es un board de check raise y tenemos bloqueado el color voy a vetear el turn y luego el river mini raise bueno mini raise creo que hay que hacer call porque tengo bloqueado QJ y KJ y tiene un montón de faroles que hace en el river puede tener una J o un slow play J8 y ha veteado el pot en el river no veo muchos faroles ahí suerte que no ha veteado el flop porque nos pela muy bien muy bien y si yo ya no irán tenemos un problema porque es un jugador muy agresivo pero tiene todas las manos de balos y vuelve a vetear muy grande voy a foldear porque es 9-5 y que como No nos dan nada, ¿eh, Cariche? Sí, está... Está quieto ¿Cómo jugamos aquí, Cariche? Check No, metíamos un tercio porque es un board estable Un tercio porque es un board estable Y si cae el color, tres cuartos En los boards estables, ¿qué significa board estable, Cariche? ¿Lo sabes o no? No Claro, porque no has estudiado nunca póker, Cariche Eso se aprende el tercer día de clase Un board estable es una mano en la que no puede caer nada que empeore tu mano Tu mano es estable, nunca va a empeorar Solo puede mejorar, nunca puede empeorar Normalmente es top pair y proyecto color máximo Over pair y proyecto color máximo Over pair y segundo proyecto color ¿Qué hacemos aquí con 8? Eh, font Bien, ¿y tú qué hacías antes? No, ese fue lo... Eso es 8 en un ponteo Ah, muy bien Bien hecho Voy a hacer 9.8 A ver si nos pagan Con los assets Uy, está pensando Si mete la cuarta haremos solo call Bueno, el tipo paga ¿Ha visto el board? Lo piquieron Bueno, es el mismo board que uno de los boards que hemos estado evaluando antes con Víctor en el GTO Wizard ¿Cómo se juega esta mano? Pues es el mismo board estable de ahorita, ¿no? Sí, pero te estoy diciendo que es un trive pod como el que hemos trabajado con Víctor antes ¿Has estado atento o no? 25 Ya, pero quiero que conteste él No quiero que conteste otro No No, no has estado atento 20% No has estado atento, caliche No pasa nada No pasa nada Veteamos pequeño y luego hacemos check en el turn Si el tipo... Hacemos check Y si metía muy grande Hostia, el tipo rey ¿Qué hacemos aquí? Call Muy bien ¿Y ahora? ¿Dónde? Vamos a ver si tiene color al rey Y se vuelve loco Lo más seguro es que tenga set O alguna mano así A ver qué hace en el turn Muy bien ¿Qué hacemos en el river? Un tercio Vale No, medio bote nunca Medio bote no existe Víctor, ¿qué harías tú? Y Esteban ¡Nueve segundos! Pequenito, pequeñito Me gusta un tercio Pero quizás un poquito menos Para que vaya Si tiene un rey Quizás se le velea Por eso No, no tiene nada Ha visto que yo Veteaba pequeño Y me ha tirado un farol Ha visto que Le podía haber chequeado el river ¿Eh? Víctor, ¿sabes por qué Se mete a un 25%? ¿En el chat? Sí, para poder pagar el call Para poder pagar el raise No, para que quede dentro de odds El call Claro En el flop En el flop Veteamos pequeño en el flop Y luego en el Víctor Luego la ponemos La última, ¿vale? Luego la ponemos A ver qué dice esta, ¿vale? El wizard Dirá lo mismo Yo estaba pensando lo mismo Y alguien lo Bueno, es a mi mamá No, en realidad En la otra tenemos a rey Bueno, pero es que la otra Es a rey dama, ¿eh? Y esta no ¿Qué es? Sí, es que en el otro Había proyectos de escalera Igual Por eso creo que De hecho Por eso Como que los combos del rival O las manos Que tenía el rival Tenía escalera También cuando nosotros Chequeábamos Por eso es que O por eso es que Tenía mucho follow Así que va a entender Porque ponía el rival En escalera O en colores Porque nosotros No teníamos treones Ha hecho solo call, ¿eh? Bueno, no tenemos tantos datos Parece Tai Voy a jugar medio bote Y Checolín Pero le voy a quitar la puntita Voy a hacer medio bote Muy bien Voy a jugar a Checolín En el turn, ¿vale? Si tiene a ser reyes Damas Nos pela Bueno Parece que Damas No tiene Puede tener ases, ¿eh? Puede tener ases Puede tener ases También puede tener 8-8 Puede hacer cheque No creo que tengamos Tiene una mierda Jota, empatamos No, empatamos Iba a hacer Checolín En el tour Pero no he veteado Qué malos son Qué malos son Que no he veteado Ese tour Después de que yo chequeé Qué malo es Pero el El pede en el river De la válido, ¿no? No, porque tiene showdown Tiene showdown en el river Si chequeas el tour Si chequeas el tour Puedes vetear el river Si queda una blanca Pero no una dama O una subray Tu mano tiene showdown ¿Entiendes o no, Caliche? Sí Las manos de showdown No se vetean prácticamente nunca Y menos sin posición Pues tirar una blocking Podrías haber hecho una blocking En el river A ver si te paga 10-10 Si yo veteo pequeño El tipo me paga Pero cuidado, ¿eh? Con esas Es un jugador muy Thai, ¿eh? El tipo ha chocado con JJ Y luego no ha veteado el tour ¿Eh? Después del cheque Ha dicho Uy, me van a reisear Ahora salimos, ¿eh, cariño? Tengo más mesas en la otra pantalla Que no hay mucha acción Por si aquí se nos cierra alguna ¿Vale? Hostia, el Bayern Leverkusen Una temporada perfecta Donde no perdió ningún partido En toda la temporada En ninguna competición Y ha esperado a llegar A la final de la Europa League Y perder 3-0 contra la Atalanta Toda la temporada Sin perder Salvando partidos En el último minuto Y hoy va a ir Y le pegaron una paliza hoy Pero estaba raro El Bayern Leverkusen no estaba De un jugador Thai En la vida No conozco al jugador Ya hago fall aquí Ya hago fall Ya hago fall Porque si tiene color Estamos muertos Hostia, aquí me hacen check-raise ¿Qué hacemos aquí, Galicha? En un bote multi-way Había otro jugador ¿Qué hacemos aquí? Con SJ En microlímites Se foldean los top pairs En microlímites Es un call de pescado Porque la gente no raicea manos Por debajo de top pair El panadero Hostia Tengo una mano aquí De un tío que le he roleado Y me ha limpeado Me ha limpeado Le voy a pusear el river El tour, perdón Me puede estar intentando bloquear Con un draw de color Con el rey Me paga Me paga Proyecto de color Vamos a Le vale El rey de trevo A ver La dama A cobrar A chuparla Esta la cobramos Ahora os explico por qué Ahora os explico por qué Porque no quiere dar Equity a estos monos No le damos equity Y me dan prácticamente todo el bote ¿Lo habéis visto o no? Que me dan el 90 y pico por ciento del bote Podemos y pedimos que le caiga Así lo esperamos En la próxima partida Exacto Ah, y control al cutoff No se paga Perdón Me he despistado aquí chicos Me he confundido Me he confundido Ahí estaba mirando Otra pantalla Y me he confundido El flop no es horrible Hostia No hemos tenido prácticamente Hemos tenido Dos manos para hacer checkraising Todo el día Oye Hay el river que ha caído aquí Aquí en el tour Vamos a jugar Tres cuartos y tres cuartos Para sacar valor A todos los ases Que nos hayan hecho call Y hayan chequeado el flop Y si nos realiza El river como más Y aquí en el river Como tengo el blocker De nudes Puede tirar muy grande Con la escalera Tengo el blocker de nudes En realidad el color No me va a realizar casi nunca Bueno, no me van a tener color nunca Nunca harían chequeo Una roca aquí Una roca aquí Si sigue un pescado aquí Hay que abrirla Vamos a jugarla dos veces Y tiene Q9 Increíble Drawing Dead La primera Drawing Dead Y la segunda Vas a ganar tú Si no caerás el rey Qué malos son Ah bueno Es que el otro Tiene 15 ciegas Solo Pero está que arte Con Q9 De la marinera A ti Dime El river si queda una blanca Solo veteamos Ya no vamos all in No bueno No 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 vamos all in No vamos all in Bueno alguna vez Depende si es un pescado Pero yo hago check all in Y a veces veteo muy grande El river Tres cuartos Ok Pero no puedo ir orina No puedo vetear Cuando cae la dama ¿Entiendes? Si, si, si Eso si Lo entendí en la situación Pero si es favorable Mejor vete Santi Te acordás El flop ese 10-5-6 De todo De treble Con hace Si ¿Qué crees? ¿Cómo crees que fue El solo No me juegas check? ¿Cómo? El GTA El buffer Juega check Check 80% A la vez Hostia No me jodas ¿Crees que check no? Claro No, no, no Tú no dijiste check ¿Yo dije check? No Tú dijiste que era el mismo War Dijiste que era el mismo War estable Y que veteamos 33 Que tengo memoria Tengo memoria de elefante Check no De elefante No, en serio Has dicho 33 Has dicho un tercio Si, si Por eso Que tiene muy buena memoria Tengo buena memoria Víctor ¿Sabes por qué chequea? Por equilibrio Si, si Váximamente Sí Porque incluso Si tuviéramos Por ejemplo Art Raid De Trebole También También chequea Que sí Sí, sí Chequea básicamente Todo el rango Ha caído el color Ya no hay tantos Ya no hay tantos sets Wow Wow Mano interesante Aquí en el River ¿Eh? Mano interesante Porque ha hecho Verbet en el Tour Y ahora chequea River Voy a vetear por valor Aquí Y si pusha mala suerte No tiene nada Tiene un favor O tiene un rey Y ha hecho verbet Claro Chequea con el As En un board Coordinado En un Trivedpot Hay que chequear Muy bien Hacemos una cosa Víctor Ponemos las dos manos Que hemos analizado Hoy en el Wizard En la base de datos De tarjetas ¿Qué te parece? Me parece perfecto Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no pones Las dos fotos Y las dos explicaciones? ¿Qué te parece? A ver La otra La tengo La tendría que Ver si la puedo recuperar Porque Como lo borra Creo que se puede guardar Bueno La vuelves a poner Y ya está O lo puedes explicar Interesante Hostia El tipo me paga Y tengo dobles Así tenía 8, 7, 7 Uy Qué river Uy Qué river Uy Qué river Para Irolin Si no tiene nada No me va a pagar Igualmente Así que Prefiero Irolin A ver si tiene As-Dama Si tiene 10 Esos 9 No me le voy a sacar valor Prefiero pushear Luis Luis Perdón Víctor ¿Te acuerdas De las manos Que he dicho O no? Sí, sí Te las puedo Las puedo buscar Muy bien Muy bien Caiche No te pregunto nada Porque no hay nada Interesante Para preguntarte ¿Vale? ¿Sabes por qué He continuado aquí? No En un bote En un bote En un bote No puede haber equilibrio En un bote multiway No porque es un farol En un bote multiway Los As-XX contra 2 Los veteamos siempre Es una apuesta por rank O sea Se apuesta con todo Guau Bueno Aquí vamos a hacer solo call El tipo ha veteado el flop El turno es bastante feo Se apuesta 10-J Tiene todas las overpears Al reino creo que vete Medio bote en el flop Vamos a hacer check En el turn Voy a vetear chiquito En el river No sé Si me paga con Una dama peor O J No sé Un reino creo que tenga No tiene nada Tiene un farol A ver si me paga una dama Yo creo que voy ganando Cuando chequea turn y river ¿Qué hacemos aquí, Carlos? ¿Forbet? No Metemos la mitad de su stack Es un maníaco Ah, no vi que se ha caído Sí La mitad de su stack Porque es un pescado Tiene 70 y pico No metemos 36 Y estamos comiendo Esta se rolea Aquí me da igual lo que tenga Me da igual lo que ocurra No vamos a faldear nunca Si el otro pushear No podemos faldear tampoco Aquí tengo doble bucho Voy a jugar a check call No voy a bluffear aquí Si este pushear voy a hacer call Chicos Ya, no podemos faldear Hemos metido un tercio de nuestro stack Hemos metido un tercio de nuestro stack Y aquí tenemos All in call Ya está El tipo paga Y en el flop Pues vamos a ir al límite. Hostia, medio bote. Bueno, ¿qué vamos a pagar? El club ha caído una mierda. Asteres tiene el pescado. Y aquí, pues como es un maníaco, se las vamos a meter todas. Y si tiene mano, pues mala suerte. ¿Qué tienes? 6-6. Hostia, tiene ASJ, nos tiene muertos. Venga, tírame el rey. Ya habéis un maníaco, ya os lo he dicho, chicos. Paga la mitad de esta con ASJ, la mano está bien jugada. Da igual lo que caiga. La mano está súper bien jugada a largo plazo. Hay que valorar eso. Si el tipo te paga la mitad de esta con ASJ, es un pescado. ¿Lo veis o no? Está loco. Entonces, ya lo pegaremos. Dinero que perdemos ahora, lo ganamos después. 66 bebés, 3 dólares. Lo recuperamos ahora. Es un pescado. Te ha pagado la mitad. Ha pagado 30 y pico bebés con ASJ. ¿Por qué? Porque no sabe fondear. Pues no entiende. Por eso hacemos esto, ¿vale, chicos? El resultado nunca importa. Lo que importa es que el movimiento es rentable. Filipe Pes Poker. Muy bien. El típico nombre de pescado. Ya lo siento por cuatro. Ya lo tiene estudiado. Ya lo tengo. Interesante flop. Contra un jugador loose, bloqueando la escalera, creo que no voy a vetear el flop. En horario ni cinco. No voy a hacer el pequeño pequeño que hace Esteban. No voy a vetear pequeño. Ahora tengo la gucho. Me ganas. J-Rey 10-10. Y tiene un montón de mierda ahí. Sí. Seguimos chequeando. Esteban, ¿has visto cómo se juega Poker pensando? El típico ha metido a Pote en el River. Nos tiramos y ya está. Sí, sí, vi. Estamos jugando No Limit 5. Y tú juegas No Limit 2. Y debería jugar mucho mejor. Y el Jardín de... No, el Jardín de... Respecto a las manos del ASCA, también hoy Jesús me mostró. A un jugador le hizo esto y el otro le pagó con unas 3-2. Bueno, pero es que da igual. Sí, sí, idéntica la mano. Nosotros hemos puesto la mitad de su stack. Y yo quiero que pague con ASJ. Si la mano va a acabar igual toda la vida, míralo. Míralo, si está por veteando todo. Míralo, si está enfermo. Si es que aquí no podemos quedar todo el día y acabamos ganando 5.000 dólares contra él. Está forveteando una roca, eh. Cuidado, eh. Yo tengo aquí una mano y le hago solo call. O le hago click it. Este es el que antes se ha hecho overbete en el turn. Eso le pasa por ver vídeos de quien no debe ver. Este turn es buenísimo. Ahora le vamos a hacer overbete nosotros. No, 3-4 es suficiente. Un shot y proyecto de color. Puede ser que no pague con el asalto y el draw de color. Sí. Y ahora en el river, yo creo que no vale la pena volver a vetear. Resignamos el blue. Tiene as dama. Te he jugado. Eres un máquina. Pure blue catcher. Ya lo dice él. Pure blue catcher. Y ahora en el river, yo creo que no pague con el asalto y el asalto y el asalto y el asalto. Veo que, Víctor. Tendrías que... Ah, tendríamos que hacer la foto. Vale, vale. Vale, hacemos check. Me encanta, me encanta. Te ha quedado perfecto, ¿eh? Pero tenías que poner el número 71, Víctor. Puedes editar el vídeo. Puedes editar el mensaje y poner 71 antes de la A. Ah, dale, dale. Vale, perfecto. Nuestro amigo Filip va a todas las manos, ¿eh? Miradlo, ¿eh? Hay que ir a pelarlo, ¿eh? Carlos, vamos a ir a pelarlo, ¿eh? Hay que pelarlo, ¿eh? Ya lo pillaremos, ¿eh? Ahí está. Si nos trivetea, voy a ir all-in, ¿eh? Si nos trivetea, voy a ir all-in directo, ¿eh? Contra él. Uy, nos trivetea otro. Se metió otro. Y además es bastante tight. Bueno, voy a hacer call aquí. Tenemos unas odds increíbles y el 9 siempre cae. Ah, sí. Aquí nos trivetean pequeño. No tengo datos del jugador. Vamos a hacer solo call. Tiene pinta de basta. Uy, vaya flop. El tipo donkea no sabe dónde se está metiendo. No sabe dónde se está metiendo. No sabe dónde se está metiendo. Aquí voy a proteger mi rey. Y faldea, perfecto. Bueno, el tipo ha veteado 13. Le han pagado. Vamos a ver el turn. Ahora vetea 27. Ha hecho farja, ¿eh? Puede tener de todo ahí. Le pusean. Obviamente. Es un pescadote este. Le están denegando equity por si tiene proyecto color. Porque si tiene proyecto color va a hacer call. Y si tiene un rey no va a faldear en la vida. Vamos a ver con qué mano paga Philips Poker. A ver qué tiene. Está dockeando J9 el mono. ¿Le teníamos que pushear o no, chicos? Sí. Tira la Q, hombre. Hay que antres solo, ¿eh? Lo tiene difícil. Tira una Q ahí, hombre. Que no vamos a reír. Es un rey. Bueno, repito que nosotros no. Le vamos a pushear. Le vamos a meter la mitad del stack. Acordaros, ¿eh? Que es un maníaco. La mitad del stack por valor. Aquí he veteado un tercio, ¿vale? Con el 10 por valor y protección. Y tengo el backdoor de color. Aquí hay que vetear siempre, ¿vale? Luego en esta J chequeamos. Muy bien. ¿Te sirve esto? Víctor, no has puesto el número 71. ¿Puedes editar el... Sí, sí, la pones cuando ponga la otra. ¿Cómo? No, no he visto. Cuando ponga la otra. Ah, vale, vale, vale. Ya entendí, ya entendí. Carlos, ¿esto te sirve? ¿Te ayuda? Me da todo. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Eso es muy interesante. Pero no está viendo muchas manos interesantes para preguntarte cosas. Qué pena. También porque son mesas regulares y va todo más despacio. Pero también hay más pescados. Y se parece un poquito más a lo que tenéis vosotros. Muy bien. Acordaros que cuanto más lejos estamos del botón, más pequeño hacemos el roll, ¿vale, Carlos? Lo hacemos chiquitito. Espera, que no se me vaya de la pantalla. Que se me ha olvidado. Y el maníaco ese no para de hacer trivets y forvets, ¿eh? Hostia. Ya sabéis lo que va a pasar aquí, ¿no? Si todos foldean y el abre, le vamos a meter la mitad del stack otra vez, ¿eh? Wow, lim race. Pues fold. Lim race siempre fold, ¿vale, Carlos? Sí. Aquí sí trivetea me voy a tirar. Aquí sí trivetea me voy a tirar. Está el no, ese tipo. Sí, porque chiquitito está viendo que trivetea todo el rato y por eso le abre. Espero que, si este foldea, es el peor jugador del mundo. Si él foldea, es el peor jugador del mundo. Sabe que este está triveteando todas las manos. Entonces, si abres, sabes que te va a trivetear. Con lo cual, ¿veis? ¿Lo veis o no qué malos son? Sí, son tíos. ¿Lo veis o no qué malos son? O sea, tienes un tío a la izquierda que está triveteando todas las manos y abres para foldear. ¿Lo veis o no? Sí. Para que veáis el nivel que tienen aquí. Ninguno. Qué malo es, por Dios. Qué malo es, Chirito. Muy bien. Víctor, vas a poner la otra y luego le pondrás el número, ¿no? Es el mismo spot. Sí, sí, sí. Vale, lo que haremos luego, Víctor, sabes qué haremos. Yo luego buscaré las dos manos. Hacemos las dos fotos. Buscamos las dos manos. Hacemos las dos fotos y las complemento ahí debajo de tu argumento, ¿vale? Dale, dale. Tenía que venir gente hoy por la noche que los había invitado a venir por nada. Me dijeron que podían ir por la noche, pero no han venido. Ah, Michael ha venido. Don Michael. ¿Tienes micrófono, Michael? ¿Puedes escribir en el chat de Michael? Ahí está escribiendo en el chat. Ahí está escribiendo en el chat. Vale, vale. Uno de mis invitados ya ha venido. Perfecto. Y el otro era... El otro no me acuerdo. No, Jocsan ya ha venido esta mañana. Jocsan, acuérdate que puedes interrumpirme y preguntar cuando quieras, ¿eh? Señor José Luis Estrada, lo mismo para ti. Puedes abrir el micro y preguntar lo que quieras, ¿eh? Estás en tu casa, ¿eh, José Luis? Yo trabajo para ti, ¿eh? Sobre todo, che, si está en Argentina más, ¿eh? Podéis preguntar lo que queráis. Aunque haga la actividad con Cadiche, la hacemos en grupo siempre. Me podéis interrumpir para preguntar lo que queráis. Pero lo más importante, tienen que ser preguntas si habéis estudiado. Si no habéis estudiado, es mejor no hacer preguntas. Hoy va. Cadiche, mira que mano tan interesante. ¿Te acuerdas del Chasing the Pros? ¿Has estudiado algo? ¿Qué hace aquí Comodo Dragon? No, ese es lo que he estudiado. Vete a Chiquito y si tuviera el 4, haría Che. Oh, perfecto, mira. No ligábamos nada. Muy bien. Y nada. Y eso. ¿Te acuerdas del Chalkord? ¿Qué te apures Bluecatcher? A ver nuestro amigo. Mira, ya ha tenido 86 bebés solo. Ya lo han pelado. Ya, no tiene dinero para recargarlo, ¿viste o no? Ya se ha pelado. Ya ha perdido la caja y no tiene dinero para recargar 100 bebés. Mini Tribet. ¿Qué hacemos aquí, Caliche? ¿Qué hacemos aquí, Caliche? Tenemos 20 manos del rival solo. ¿Qué hacemos? Un tercio del stack del rey. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí un tercio también. ¿15 por ahí? No, no. ¿22? 20. ¿22? Tienes 60. Sí, 20. Correcto, sí. Aquí el tipo ha chequeado y ha metido un tercio por estructura, ¿vale? Aquí ha abierto. ¿Qué hacemos aquí con el rey? ¿Qué? Si no lo protegemos el rey, yo sí. Es un jugador muy Thai. No vale la pena proteger el rey. No vale la pena. Aunque hay el draw de color. Ahora ya la cosa cambia. Porque ahora le vamos a intentar sacar valor a todos los aces con una pica. No tiene a rey. Aces, reyes. Me gana 7-7 y el color. Pero 7-7. ¡Uy, qué river tan rico! Ya no te gana. ¡Qué river tan rico! Sí, me gana una mano. Aces, ya rey. No, Aces no los tiene. Y 7-7 me gana. Pero vamos a metear. 7-7. Vamos a metear el river. A ver si tiene un as y nos paga. O el color. Yo le estoy diciendo que tengo un rey. No tiene nada. No los tiene. No tiene nada. Tiene la dama de picas. Y ya está. Repito, los que vienen hoy por primera vez a la actividad pueden escribir. Si tengo por ahora y ruido molesta. Bueno, si hay ruido no puedes hablar, Michael. Si hay ruido en la casa es mejor no abrir el micro. Muchas gracias. Una cosa importante. Michael y José Luis. Podéis preguntar en el chat si queréis. Podéis escribir las preguntas en el chat. Michael, yo te contesto al momento. Yo trabajo para ti, ¿eh, Michael? ¿Ya has empezado a ver los tutoriales? ¿Has visto la guía, el programa? ¿Has empezado a estudiar, Michael? Hoy estamos haciendo una actividad que hemos empezado hace dos horas con Esteban. Bueno, hemos hecho por la mañana también revide Esteban. Lo que hacemos es que yo juego y así los chicos toman decisiones sin presión. Sí, ayer empecé un rato. Estaba leyendo. Perfecto. Si tenéis alguna duda sobre el tema de la guía, sobre el programa y tal, me preguntáis, ¿eh? Me escribís en el chat y en el chat general y os contesto todo el día. ¿A cuánto abrimos aquí, Caliche? A un tercio de... No, 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 no. Hay un tío con 100, ¿me ves? No, 3,5. 3,5. 3,5. Aquí no abrimos nunca a un tercio del stack. Abrimos grande porque hay pescaos. Mirad qué pescaos. Mirad qué pedazo pescaos que había ahí. Cuando hay pescaos, 3,5 o 4. 4 no me gusta mucho. Hostia, les estamos pegando una pelada épica, ¿eh? Aquí vamos a jugar Thai. Aquí vea este. Mira, ha empezado a foldear manos. Ha empezado a foldear manos. Ya, pero, tío, ya está... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cariño, esperamos que se seque un poquito fuera y luego saldremos, ¿vale? La perra estaba asustada con la granizada, pobrecita. Se me ponía en el auto un rato porque es que estaba dando unos golpes en el tejado la granizada histórica. Ahora, voy a mirar en el Twitter a ver qué dice. Vamos a ver en el Twitter. Pachuca granizada, a ver qué dice. Totalmente parada la autopista México, Pachuca. What the fuck? Vais a flipar. Mirad qué fotos de la granizada. La autopista completamente bloqueada con kilos y kilos de granizo. Yo no he visto esto, mi vida. Es que ha estado granizando más de media hora, ¿eh? Es una locura. Mira, mira, nuestro amigo Filip. ¿Cómo jugamos ahora? ¿Le metemos a mitad del stack o le hacemos solo gol aquí? A ligar. Solo gol. Ahí tenemos un problemita, ¿eh? ¿Qué hacemos? Formes. Yo foldeo, yo foldeo. Ahí pago solo a ligar porque es un mono. Sí. Muy bien. Aquí hay un limper, pues un tercio de destaque efectivo. Le vamos a meter 33 bebés. Para quien quiera que tenemos al rey. 34. Ah, lo loco. Ahí está. Instafold. Aquí jugamos hostia, vaya flop. Totalmente parada la autopista México, Pachuca. Fuerte granizada en el Estado de México también y en el sur de Pachuca. Hostia, son enormes. Bueno, madre mía, mirar, mirar qué piedras. Esto lo hemos vivido hoy, ¿eh? Yo no había vivido esto en mi vida, ¿eh? Jamás. Jamás. La mayor granizada y la más larga que he vivido, jamás. Mira que he vivido en un sitio que granizó, ¿eh? Mi madre querida. Toda la autopista llena de hielo. Claro, los coches se esconden debajo de un puente si pueden. inusual fenómeno. Es que ha sido muy larga, ¿eh? Bueno, inusual, ¿no? Porque la semana pasada hubo otra granizada, pero fue pequeñita. Hace media hora has ido en el sur de Pachuca. O sea, la granizada ha ido del sur de Pachuca hacia Ciudad de México. Claro, imaginaros a eso. Hostia, mirar qué pedruscos. Mirar qué pedruscos. Por Dios. Mirar qué pedazo pedruscos. Esos son los que he visto yo, los que han picado arriba de estos van al tejado, ¿eh? Esta vez, esta vez, aunque viene el pin. Ya lo veo, ya. Ya lo veo. Le va a caer la mitad del stack. Le voy a meter 55 bebés. No, 50. A ver qué hace, a ver cuánto sube. Mira, A4. Le voy a meter el 49. Yo no foldeo en la vida aquí, ¿eh? Contra él. Caiga lo que caiga me da igual. Si es que caiga lo que caiga me da igual. Si se va a pelar siempre. Llegará un momento que ganaremos todo su stack. A ver qué hace. Ya lo está pensando. No, no. Si él no va a foldear nunca. Si es que no puede foldear porque va en contra de su naturaleza. Por eso le metemos la mitad del stack. Bueno, me pusea. A ver qué tiene. Antes él se iba el J9, el J5. Si es que da igual. Si es que da igual si le cae. A mí me da igual si le cae. A ver si le cae o no. No sé. Ahí está el rey. Drawing dead. Corta un plazo antes de foldear. Ya os he dicho que este jugador es incapaz de foldear. Por eso hay que jugar siempre así. Y vosotros no lo hacéis nunca. Bueno, J5 va puseado. Le queda una bebé. J5. Hasta reírnos en su cara. J5. A ver si no recarga. No tiene dinero. ¿Lo veis o no? No tiene dinero para recargar. Lo hemos pelado. Lo hemos pelado. Nos va a quedar un vídeo. Nos va a quedar un vídeo de puta madre. Caliche. Esa fue. Esa era. Increíble que hayas pagado con... Hayas puxado con ese J5. Que yo te digo que es... O sea, ¿qué tipo de jugador es Caliche? Increíble. ¿Qué tipo de jugador es? Hostia. Aquí vamos a letear grande. Increíble. Eh, Jesús. Espera, espera. Espera, espera. Jesús, Jesús. ¿Qué dice como de a Dragon que hay que hacer aquí? Cualquier tamaño vale. Pues elegimos grande porque es contra la BB. Tamaño grande. Y luego chequeamos y cobramos equity. Aquí tiramos de fold equity. Si el rey se ha toca pagar. Tenemos Guchot y Proyecto Color. ¡Ping! Mirad que turba rico. Para acabar un incontrolás. Mirad que turba rico para hacer overbet. Para que me pague un as. Overbet porque tenemos el backdoor. Tenemos el redraw, perdón. Mi madre querida qué pelada le hemos pegado al bono. Bueno, chicos, ¿habéis visto cómo se juega, no? ¿El redraw, Santi, es proyecto de color y proyecto de escalera? No, el redraw es que yo tengo una mano hecha y luego tengo además un proyecto. O sea, tengo escadera y máxima que son las nudes y todavía puedo hacer color. Eso es el redraw. O sea, tengo un redraw. Es decir, una posibilidad extra aparte de tener las nudes. Es una mano que se juega mucho en homaja. Por ejemplo, en el flop tienes las nudes, vete a su tío que te raísea y dices, coño, no le puedo pushear porque si tiene la misma mano que yo con el proyecto de color me pela. Pues yo no puedo ganar nunca, ¿entiendes? Hay que ir con mucho cuidado con los redraws. Mucho cuidado. Víctor, espectacular lo que ha subido ahí a la lista del programa. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Aquí vamos a chequear el 10 contra 2. Nuestra mano no ha mejorado nada. No tenemos más equit y ahora no tenemos duro de escalera tampoco. Seguimos chequeando el 10. Y en el River, yo creo que este 10 nunca tiene valor. por favor, voy a chequear, ¿vale, Caliche? Y ganamos con el 10, ¿eh? Ahí está la victoria. Rey 9, suite, y el otro 6-4. Mira qué par, mira qué par de pescaos. Por favor, mirad qué par de monos que hay allí. Chicos, Caliche, un minuto, un minuto de silencio por Piper Poker. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Pues falta jero, falta jero. Ha muerto. No, no, ha recargado 10 dólares y ya los ha perdido. Ha metido 10 dólares y ya los ha perdido. Es la cantidad típica que mete de un pescado. Mete 10 dólares, va a todas las manos y se lo pierde. Caliche, ¿por qué voy a foldear el 4 aquí? Porque la mano me ha costado cero. Y como la mano me ha costado cero, aquí vamos a abrir a 3 y medio porque hay un pescado ahí en la BB. BJ Leo. Tírame 9-10-J con un trébol. 9-10-J con un trébol. Aquí sí me trivetearé, cole. A ver qué tipo de jugador es. Uy, no trivetea mucho, eh. Cuidado, eh. A ver, caían tréboles. Oh, qué bonito flop. Muy bien. Bueno, mirad qué tenemos aquí, Mr. Chimpa. Mr. Chimpa. Voy a jugar a Lim-Gol, porque es un maníaco. Contra Chivito voy a foldear al KJ-Off. Le voy a jugar a Lim-Gol a Mr. Chimpo. Vaya nombre que se busca de estas horas. Muy bien. A ver qué hace. Voy a jugar a Lim-Gol, eh. Mr. Chimpa. Míralo. En ocho manos han suído todas. Mr. Chimpa. Es un tipo que se llama Chimpa porque va a comer o a tomar copas a los bares y luego se va sin pagar. Hace Chimpa. No, 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 no. Uh. Caliche, ¿qué hacemos aquí? Ah. Un tercio. Check. Es la de es la de como la Drago, ¿no os acordáis? Check porque tenemos bloqueado color escalera. Nuestra mano es casi invulnerable. Bloqueamos todo y podemos conseguir dos calles de valor en Turny River. Y pues solo tenemos top pair. Y aquí el tipo vete a grande. Vamos a hacer solo call. Aunque podríamos hacer Mortensen aquí, eh. Voy a correr todos los riesgos y voy a hacer solo call porque tenemos todo bloqueado. ¡Ay, va! ¡Qué river! Bueno, perdemos contra As-10 y contra 9-10. Ahora, cuidado, eh. Si metía pequeño raise haremos. Si metía grande haremos solo call. Y en esta somos el agresor, creo. No sé cómo ha ido la mano. Creo que ha abierto y él me ha apagado en la BB. Vamos a jugar al check. Voy a hacer solo call, ¿vale? Caliche. ¡Yo no quiero agua! ¡Yo quiero bebe! ¿Has visto? Porque chequeamos el flop. ¿Has visto? Para inducir faroles. Bien, aquí hemos... Aquí el flop ha sido check-check. En el turn no puedo chequear aquí. Voy a meter la dama el draw de color y la good shot porque es que tengo tanta equiti que es que me da pena chequear ahí. Me da tanta pena chequear aquí. No me caía, pero bueno, me da igual. Muy bien. Oye, al final nos ha salido interesante la sesión Cariche, ¿eh? Cariche, ¿por qué abro esta mano, Cariche? Estoy en middle position está chimpa aquí y hay una roca en la bebé. ¿Lo ves o no? Algo que se os escapa siempre. Mega pescado aquí y mega roca aquí. Y encima estoy en middle. Me han dado la misma mano en el botón otra vez. ¿Lo habéis visto? Me han dado la misma mano en el botón. ¿Lo ves o no? Muy bien, vamos a detear grande aquí. Hostia, vaya flop. Ok. Se ve el de chimpa, sí. Sí. Nos la llevamos. Es que no tengo ganas de jugar head job. Bueno, aquí voy a detear tres cuartos y tres cuartos de cajón. A ver si tiene dobles. Un color peor. Esta completamos con cualquier par de cartas de color. Aquí voy a abrir y si se tira voy a cerrar la mesa. Joder, no he podido cerrar la mesa, tío, qué mierda. Adiós. Los estamos pelando vivos, igual estamos jugando muy pocas manos, pero coño, me ha quedado muy interesante, ¿no, Caliche? Sí. Me ha gustado mucho la tía. Me empieza a doler un poquito el hombro, un poquito. Vamos, terminamos la ronda, ¿vale? Llamamos una hora, terminamos la ronda. Vale, vale. Caliche, tú ahí donde estás, para el futuro, ¿qué plan tienes sobre dónde jugar? Pues, volver a empezar a jugar en Inition, que es que estoy jugando, pero como te digo, tengo dos problemas. En Inition, cada que hago una sesión, me toca volver a taggear a cada jugador que cuando cierro la mesa o no sale, se pierden todas las notas. No. Sí. O me paso a ver online pero en vez de online tendría que jugar no limitiers. Entonces, creo que mejor me quedo en Inition por ahora, mientras afianzco bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo calculas que vas a empezar a jugar? ¿Cuándo te ves con tiempo para estudiar y empezar a probar cositas? No, yo todas las noches podría ser, o la mayoría de las noches podría ser una sección de una hora o algo así y la podría grabar y la analizaríamos en el día porque yo en el día normalmente puedo escuchar. Entonces, pues ya lo que se hizo en la noche lo podríamos analizar si te parece. Caliche, este fin de semana puedes hacer todas las que quieras. He hecho a verbet aquí porque el que me ha donkeado es un pescado. Voy a volver a vetear el turn y chequear el river. Voy a volver a vetear el turn y si pagaremos cheque en el river. Hostia, me cae el 10. Chicos, le voy a pushear, ¿eh? Pierdo contra 7-8 de trebo. Pierdo contra 7-8 de trebo y le voy a pushear el river, ¿eh? Le voy a pushear, ¿vale chicos? Si tiene mano, tiene caco de trebo, mala suerte. Tiene un montón de dobles, tiene asjota de trebo, reyjota de trebo, le pusheó como si fuera un farol. Se tira, una pena. Pero no podemos hacer otra cosa. Caliche, este fin de semana puede jugar, ¿vale? Y puede grabar las sesiones. ¿Se puede traquear manos ahí en Ignition? Nada. Es muy básico, pero es bueno, hay cosas buenas que me gustan, que es, que practica uno esto que estamos haciendo, de analizar los rivales cada vez, pero es, ahí pasa. Pero puedes, puedes grabar la sesión, ¿verdad? Sí, yo normalmente hago eso, grabo la sesión que juego y después la reviso. Vamos a hacer, en video, vamos a hacer un plan. Hoy estamos a miércoles, vale. Estudiamos otro poquito. Bueno, hemos acabado, chicos, casi 70 dólares de arriba, pero de reyj. Bueno, 4 dólares de reyj solamente, porque hemos jugado muy poco. Caliche, te voy a preparar un plan, ¿vale? Te voy a preparar. me lo haces. Sí, cerramos algo. Muy bien. Vale. Espera, voy a compartir para que los chicos puedan ver lo que te pongo. Te lo voy a poner por privado, ¿vale? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, sí. Runa mal de juego. Se ve oscuro, mero. Ah, entonces me he equivocado de pantalla. Espera, que me he equivocado de pantalla. Me he equivocado de pantalla. ¿Lo veis ahora? Sí. Sí. Sí, sí, se ve. Sí. Sí, sí. 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 Sí, ¿Qué le parece, señor Caliche? Perfecto Caliche, como creo que tú y yo tenemos bastante confianza te voy a hacer otra pregunta que hago cuando los jugadores llevan una semana 10 días en la escuela yo normalmente sé la respuesta pero yo te pregunto Caliche, ¿has encontrado lo que esperabas encontrar? y más estoy súper emocionado con lo que está aprendiendo